Hoy estamos ante un día importantísimo para el municipio de Santa Lucía. Una de las principales demandas que la ciudadanía nos ha hecho en los últimos meses ha sido el mantenimiento y la conservación de las zonas verdes. El Ayuntamiento de Santa Lucía en las dos últimas décadas ha implementado una tremenda cantidad de zonas verdes y espacios de arbolado, pero es insuficiente el equipo que tenemos desde el área de servicios públicos para el mantenimiento de esta zona. Y por eso, desde la finalización del mandato pasado, estábamos preparando un pliego para que este acto o este trabajo sea hoy una realidad. Estamos hablando de que vamos a tener una inversión de casi 7 millones de euros. Se han diferenciado dos lotes. Un lote que se encargaría del mantenimiento del 70% de los jardines municipales con una inversión de 1.600.000 euros y otro lote de 2.700.000 euros aproximadamente que hará los tratamientos preventivos, correctivos, el traslado de vegetación, la poda, los tratamientos fitosanitarios y también la reposición de jardinería y todo el tema de las redes de riego. Los vecinos de Santa Lucía y Tirajana, antes de finalizar este año, verán ya un trabajo importantísimo realizado en todas las zonas verdes del municipio. Este pliego se contrata un año más una prórroga de un año y nueve meses más. Por eso la cantidad de casi 7 millones de inversión. Y el área de servicios públicos del Ayuntamiento de Santa Lucía se quedará haciendo también el mantenimiento de otras zonas ajardinadas. Existirá una relación exquisita entre la empresa STV, que es la adjudicataria de los trabajos, y servicios públicos del Ayuntamiento de Santa Lucía para que todas las zonas verdes tengan el mismo estado y nivel de conservación. En principio vamos a actuar, como bien he dicho antes, en la totalidad del municipio, pero hemos querido priorizar la zona comercial abierta de la Avenida de Canarias por el flujo que tiene en este momento, que se están celebrando las fiestas de San Rafael y por toda la campaña navideña. Luego iremos a todo el perímetro de la circunvalación y también atenderemos zonas como Sardinas, que a principios de diciembre estará en fiestas, y la zona alta, el casco del municipio. Pero en cualquier caso, advierto que vamos a llegar a la totalidad del municipio, lo que todo no se puede hacer a la misma vez. Hay una parte importante de la cuantía económica que hay que justificar antes de finalizar el año, y por eso verán varios equipos en la calle trabajando a la vez. Evidentemente se reforzarán las zonas de más visibilidad y las de menos visibilidad también. Es una necesidad imperiosa la que nos encontramos en Santa Lucía, una ciudad de casi 80.000 habitantes, y nos vemos con nuestro equipo propio de servicios públicos, que no podemos llegar a toda la masa arbórea y ajardinada, con lo cual viene como agua de mayo un contrato de estas condiciones, y veremos en breve espacio de tiempo cómo serán mejoradas todas nuestras zonas ajardinadas. Además, será un estudio pormenorizado del riego, con lo cual también intentaremos que nuestros recursos hídricos se vayan recuperando, haciendo un estudio también, como bien hemos trasladado a la empresa, de las diferentes plantas y árboles que sean, en primer lugar, autóctonos, que sean resistentes a la zona ventosa, como tenemos en el municipio, y nada más que estamos de enhorabuena, le damos la bienvenida a los técnicos, a la plantilla que se incorpora a trabajar en este periodo de tiempo, y que Santa Lucía, además, sea aún más verde y mucho más bonita, como pensamos que lo van a dejar. Aracamos un servicio ilusionante, donde creo que ahí se ha planteado un servicio para el ciudadano, un servicio sostenible, un servicio muy extenso, donde aparte de mantenimiento se va a mejorar todas las zonas verdes del municipio, eso es siempre una alegría, porque tienes la posibilidad de plasmar el mandato del ayuntamiento y lo que la empresa sabe hacer. Hablamos de un servicio donde toda la maquinaria y vehículos son de combustible propulsión sostenibles, hablamos de vehículos eléctricos, de vehículos a gas, hablamos de un servicio donde se va a incidir mucho en la mejora de las infraestructuras propias del municipio, en las redes de riego para mejorar el consumo de agua. En definitiva, es un servicio muy moderno, posiblemente sea el más moderno ahora mismo que se plantea prácticamente en la isla, es de los últimos y como lo ha planteado el ayuntamiento, pues estar en esa aventura es ilusionante para nosotros. En fin, mucha ilusión de transmitir nuestro humilde conocimiento de lo que son las zonas verdes a Santa Lucía de Tirajana en el día de hoy y durante muchos años, esperemos. El servicio consta, el lote 1 de mantenimiento, son unas 25 personas, y luego tenemos el lote 2 que es el de puesta a punto donde también aparecerá una plantilla. Más fluctuante porque son por actuaciones, pues a lo mejor de repente estamos trabajando en la avenida Canarias y somos 18 personas más, o sea que la plantilla fluctuará entre 25, 40, 50 personas dependiendo del tipo de actuación que estemos llevando a cabo, o sea que yo creo que se va a notar un poco esa masa de trabajo, digamos, en el municipio. Pues tenemos en el lote, también irá fluctuando, pero en el lote de mantenimiento contamos con un camión grande, un cesto elevador, son dos, tenemos cuatro, 3.500 doble cabina, tenemos dos de FSK, ya son siete vehículos, si no voy mal, más cinco, unos 12 vehículos para el lote 1, y luego el lote 2 irá fluctuando en función del trabajo que estemos haciendo, o sea que también hablamos de 12 a 20 vehículos, digamos. Otros medios también, como mini excavadoras, como destoconadoras, en fin, cualquier tipo de herramienta que nos haga falta deberá ser cubierta por la empresa.